Eh, ya. ¿Pero qué son? No se me venga abajo. Que no hay grandes batallas sin grandes contraincantes. Soy Alicia Sierra. Joder. Sí, 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 yo estoy positiva, mírame. Ay, cállese. La pino a usted. A que mate, hijo de puta. Disparar primero. Disparar después de un colegio. A volar. A trabajar. Eh, guapa. ¿Por qué no te vienes a mi almacén a probar mi SID? ¿Qué calles? ¿Estás haciendo eso? Duh. ¡Mamá! Reviento la puta cabeza. La de la careta no soy yo. ¿Qué parte del plan es esta? ¡El plan Paré! Necesito una autorización del juez. O al menos del presidente de la comunidad. Fíjese. El presidente de la comunidad. La amenaza. Nos necesita ayuda. ¡Voy a parir! ¡Sola! Profesor. Cinco minutos de miedo. Y ya está llamando a otras mujeres. Como cientos de mujeres a lo largo de la historia. Joder. Mi nombre es Alicia Sierra. Cállate los putos, papá. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!